Acabo de ver Raíz, una nueva película situada en los Andes peruanos, completamente quechua hablante y ha estado en ciertos festivales de cine en Europa. Lamentablemente no cumplió con mis expectativas. Bueno, ¿y de qué trata Raíz? Porque al final se hizo publicidad sobre que la temática principal de la película es el tema de la minería. Si no eres de Perú, en Perú la minería es un tema de conflicto diario, porque bueno, las mineras usualmente están situadas en los Andes, donde están los depósitos de minerales y existen conflictos sociales casi todos los días, porque bueno, la minería, legal o ilegal, contamina y entonces esto perjudica a los pobladores. Entonces yo fui con bastantes expectativas de que iba a haber una crítica social, comentarios sobre Perú, que iba a explorar estas facetas. Lamentablemente no llegó a eso. Bueno, primero, ¿de qué trata la película? La película tiene una trama bien simple, trata de un niño que vive en los Andes, creo que son los Andes cusqueños. Es una comunidad rural, quechua hablante, y bueno, el niño es pastor, tiene sus alpaquitas, tiene su perro, y bueno, la película nos muestra, es como una especie de la vida idílica en los Andes. Y o sea, en términos técnicos, está muy bonita la peli, hablando de cinematografía, las vistas, ya que recordemos, estamos hablando de los Andes peruanos, o sea, tienes unos paisajes increíbles, que te quitan el aliento. Entonces, en términos técnicos, sí está buena, teniendo en cuenta que, bueno, el cine peruano no tiene una tan amplia gama como en otros países de Latinoamérica, inclusive, pero es bueno y vale la pena reconocer que, comparado con hace 10 o 20 años, en los que si uno veía una película peruana, así tenga buena trama, pero usualmente, en términos de cinematografía, técnicos, o sea, todo lo que es la producción, la edición, se veía siempre como que amateur, y bueno, en este caso, por la parte técnica, no tiene nada amateur, o sea, sí está muy bien producida la peli. Bueno, entonces, este niño vive con sus papás, y bueno, tiene una vida bastante normal, relajada, trabajo, etcétera, pero en las, o sea, durante a lo largo de la película, pues se puede ver que en los paisajes, en los mismos que está el agua, se ve como una especie de químico, mineral, metal pesado, el agua como que burbujea, entonces, ahí ya te está haciendo la implicación de que, bueno, está, hay contaminación aquí del medio ambiente, de los recursos naturales, y bueno, existe un personaje que es amigo de la familia, el cual trabaja para la minera, que no queda claro si la minera ya se está situando en el sitio, ya estableció operaciones, o recién lo van a hacer, pero el punto es de que este personaje, bueno, trata de convencer a la comunidad, para que, para que permitan que la minera se establezca, y lo que da a entender es de que está tratando de convencerlos para que vendan sus tierras, para que se pueda explotar el mineral. Y bueno, esa es básicamente la trama, existen, sin spoilers, existen ciertos puntos que pasan, que desarrollan más la trama, pero al final no hay mucho que pase en la película, es una película bastante, como decir, relajada en ese sentido, y bueno, ahora ya más hablando de la crítica, de cómo la encontré. Bueno, sí, no cumplió mis expectativas, definitivamente, porque, o sea, tienes esos paisajes bonitos, tienes, es una película bastante visual, tienes, ves el día a día de la familia, de la comunidad y todo, y cómo poco a poco empiezan a entrar con el conflicto en minero, pero no existe tensión en la película, o sea, existe al final, y bueno, ya, desde aquí spoilers, pero en realidad yo no me preocuparía de spoilers si así no haya visto la película, porque no pasa nada. Al final de la película, bueno, por cierto suceso que ocurre, digamos, eso es violento, que los pobladores sospechan que es causado por la mina, y lo cual es muy común en Perú, porque las minas, ya sean minerías legales o ilegales, muchas veces recurren a la violencia para coercionar a las personas, a que cedan sus tierras, bueno, es métodos ilegales, violentos. Entonces, ocurre un hecho violento en la comunidad y en los cuales las personas de la comunidad sospechan que es causado por la mina, y bueno, es bien obvio en términos de la película y bueno, en la coyuntura social peruana. Y a base de este hecho, la comunidad decide bloquear la carretera principal que cruza el pueblo, y bueno, eso también es común del día a día en Perú, en los conflictos sociales mineros. Pero ahí acaba la película. O sea, ves que está la minera quejándose de que no los dejan pasar, los trabajadores, y luego llega la policía con sus escudos, y bueno, obviamente te sugiere que probablemente vaya a estallar la violencia, pero bueno, ahí acaba, no te dice nada más. Y o sea, me parece que este tipo de escena debía haberse desarrollado como en la mitad de la película y explorar las consecuencias de conflicto social. Pero me parece que el director no tiene mucho que decir, o no quiere decir nada, le da miedo tomar un lado, ya sea pro minería, o pro soberanía de la comunidad, o en todo caso, inclusive, es que puede ser, puede estar pro, puede estar en contra, o también puedes tomar una ruta en medio y explorar las ventajas y las ventajas de cada lado. Porque por ejemplo, usualmente cuando llegan las mineras a los pueblos en los Andes, ocurre un influjo de dinero, un flujo de dinero increíble, y bueno, en muchos casos las personas que se benefician por esto, pues pueden construirse una casa con material noble, o comprarse carros, o en general, y a participar de la sociedad de consumo, inclusive pueden mejorar los servicios de salud, ese es, digamos, uno de los pros que usualmente se presenta en la minería. Pero también están todas las ventajas, que es el tema del medio ambiente, la contaminación del medio ambiente por los metales pesados, contaminación del agua, que al final repercute en la vida de los pobladores, que es su salud, de sus animales, que usualmente en los Andes, mucha gente todavía vive en base, bueno, prácticamente toda la gente, los pueblos alejados en los Andes, vive en base a agricultura, y pastorío de animales, a la venta de lana, de alpaca, por ejemplo. Entonces, tienes también esta opción como director de tratar de sopesar, y bueno, al final como mostrar cierta tu opinión, qué es lo que crees o lo que tú crees que debería ocurrir, pero en realidad esto nunca pasa en la película, o sea, es muy superficial, lamentablemente. Y el otro aspecto que también me dejó con una especie de mal sabor en la boca es el hecho de que un hilo que está a lo largo de toda la película es el tema del fútbol. Entonces, el personaje principal, el niño, Feliciano, creo que era su nombre, Feliciano es un fan del fútbol, y bueno, siempre está jugando, tiene su solpaquita, que le pone, que se llama Ronaldo como jugador de fútbol, y luego le corta la lana para que se parezca a uno de los jugadores de la selección peruana. Y bueno, existe todo este tema de los pobladores viendo los juegos de fútbol, los partidos, pero bueno, o sea, inclusive el final de la película, los créditos están entrecortados con fotografías de la gente que participó en la película, que me imagino la mayoría ni son actores, o sea, es gente que vive realmente en la comunidad, pero de fondo, de fondo en tema de sonido está la narración en la radio de un partido de fútbol. Y o sea, me parece, bueno, yo no soy fan del fútbol, así que obviamente esta opinión está bien sesgada, pero me parece como que el director trató de agarrarse del hecho de que 90% de los peruanos son fanáticos del fútbol, de la selección peruana, entonces trató de agarrarse eso como para que, bueno, tenemos esta película que es media independiente, art house, la gente no va a ver porque, bueno, no es una película súper comercial, entonces le vamos a meter el ángulo del fútbol como que para que jale más gente, y o sea, al final no le añade nada a la película en términos de sustancia, lo que quiere decir, o sea, no explora tampoco, digamos, porque o sea, el fútbol puede ser, y muchas veces es un tema político, pero tampoco explora esto, es simplemente, ah, la gente le gusta el fútbol, y ahí queda. Entonces, es una película muy superficial, lamentablemente, o sea, es una película bonita, pero no tiene sustancia, y es, bueno, para mí fue una excepción porque creo que el cine peruano está mejorando, sigue mejorando, inclusive producciones de Netflix locales, por ejemplo, una reciente, bueno, más o menos, una producción de Netflix La Cantera, creo que se llama, que es una película arequipeña, y no es una película que es excelente, pero es una película que intenta algo, y, o sea, en mi opinión buena, tiene sus fallas, pero en general, o sea, trata de hacer algo y lo logra, pero en el caso de Raíz, me parece que no logra hacer nada, y quiero hacer un paralelo aquí con otra película peruana, que salió el año pasado, si no me equivoco, o el anteaño, Willyak Pirka, voy a poner ahí el nombre, Willyak Pirka tiene bastante similitud con Raíz, Willyak Pirka también es una película quechua hablante, y trata también de un niño que vive en los Andes, y tiene su familia, y, bueno, es feliz y toda la cosa, pero la diferencia es que Willyak Pirka trata sobre un niño que, o sea, está situado en los años como 60, 70, parece, y Willyak Pirka trata de cómo llega el cine a esta comunidad rural que nunca había visto algo así, entonces, ahí existe una exploración de cómo la tecnología, digamos, occidental, transforma a una comunidad, y, bueno, en Willyak Pirka también existen conflictos del tema de lo que es la lengua, porque las películas que llegan están en otro idioma, y si están subtituladas, están subtituladas en español, entonces, y la mayoría de la comunidad en esta película no habla español, entonces, al final tienen que recurrir a la nueva generación joven, que ya está creciendo bilingüe, para que les interprete, entonces, Willyak Pirka tiene una exploración de lo que es la vida rural, tiene una exploración de conflictos lingüistas, hace una exploración de la comodidad, porque Willyak Pirka, a diferencia de Raíz, y los dos tratan de hacer algo similar, Raíz muestra cómo existen las asambleas de la gente de los Andes, la gente indígena, las asambleas donde al final es un foro democrático, en el que se toman las decisiones en base del consenso del grupo, pero no se ve mucho conflicto en eso, aparte de, bueno, una situación que se da, pero Willyak Pirka tiene más estas escenas, y ahí sí se exploran conflictos, porque, por ejemplo, en estas asambleas, o al menos según lo que se ve, no se consideran a los niños, pero en el caso de Willyak Pirka, como que transgrede eso, y el personaje trata de convencer a su comunidad de que instale una especie de proyector, y estamos hablando del siglo pasado, donde inclusive conseguir eso para una comunidad rural es bien distinto. Entonces, Willyak Pirka tiene muchas similitudes con esta película en términos estéticos y ciertos temas, pero Willyak Pirka está a años luz, en mi opinión. Yo vi esta película en el cine, y casi lloro al final, porque Willyak Pirka también hace, o sea, es bien sutil, pero también explora los conflictos de las poblaciones rurales, migrando a las ciudades costeñas del Perú, y de cómo la gente indígena usualmente termina en situaciones de explotación. En este caso, la hermana del personaje principal, que, bueno, solo se sabe que se ha ido a Lima, pero nadie escucha nada de ella, nadie sabe nada de ella, ya no regresa, y muy probablemente termina en una situación de empleada doméstica, que es también otro tema terrible en el Perú, que ha mejorado con los años, pero imagínense, en esos años, básicamente esclavitud moderna. Pero es bien sutil, y, o sea, Willyak Pirka explora muchas, muchas facetas de la sociedad peruana, y los conflictos entre, digamos, sociedad occidental, o la sociedad criolla, mestiza, versus la sociedad andina. Y logra dar un mensaje interesante, bueno, este no es una reseña, Willyak Pirka, pero véanla. Y raíz, en la superficie, podrías decir que es muy similar, por igual también tienen tomas largas de los niños, en los Andes, con sus animales, y bueno, las montañas increíbles, los Andes, los cerros, todo. Pero ahí termina la similitud, porque Willyak Pirka logra hacer lo que esta película no logra. y para el tema de la minería, que es uno de los temas más controvertidos en todo el Perú, no logra decir nada. Así que, la película no aporta la conversación, no dice nada nuevo, y como le digo, en realidad no dice nada. Entonces, lamentablemente, no puedo recomendar Raíz, y si eres peruano, y si es... porque no hay nada que no vayas a saber. O sea, es bonita, pero al final también es una película aburrida, y es otro problema, porque personalmente a mí me gustan las películas lentas, pero, puede ser lento, pero no necesariamente tienes que ser aburrido, porque simplemente es un flujo, un caminar lento, pero la trama se va desarrollando poco a poco. Pero en el caso de Raíz, casi no hay trama. Es el niño viviendo en los Andes, con sus alpacas y con su perro, y bueno, de vez en cuando interactuando con sus padres. Y también existe una parte media metafísica, espiritual, que es sobre los dioses andinos, pero tampoco dice nada interesante, o muestra nada interesante. O sea, no puedo recomendar esta película. Siento que... está también orientada a extranjeros, porque, bueno, una persona que no está en los Andes, o no sabe los conflictos mineros, ahora tiene una idea mínima de lo que ocurre en el Perú, pero, más allá de eso, simplemente podrías leer un artículo en Wikipedia, o mejor aún, mira a Willy Akpierka, que cuando vi esa película, dije, me restauró la fe en el cine peruano, dije, no, esto es cine, porque fue increíble. Bueno, eso es todo, no sé si han llegado a ver Raíz, me gustaría que me dejen saber en los comentarios, o también, me gustaría que me digan películas recientes peruanas que hayan disfrutado, como les digo, la otra, la cantera, que está en Netflix, película arequipeña, y buena, y películas arequipeñas, bueno, en general, películas no limeñas, no hay muchas, entonces, esa también la puedo recomendar, la cantera explora la vida de un niño de clase trabajadora, no un niño, perdón, una familia de clase trabajadora, que vive en un cono, en Arequipa, cerca de las canteras, donde, bueno, cerca de los volcanes, y bueno, hay bastante conflicto social, violencia, etcétera, puedo recomendarla, esa es la, esa es la cantera, y William Pirka, son las dos películas peruanas más recientes que he visto, y que me han gustado, y bueno, si tienen otras recomendaciones, déjenme saber en los comentarios, la otra que quiero ver es, y Anahuara, que al parecer está, excelente, y, ah ya, y me acabo de acordar, otra película, que ya no está tan nueva, creo que tiene unos, siete años, Huñay Pacha, o sea, si quieres, deleitarte, en lo, en el país, en los paisajes andinos, y en el caso de Huñay Pacha, creo que es, específicamente, el altiplano, porque es la primera película, de Mara, en la historia, si no me equivoco, Huñay Pacha, ah, también, o sea, Huñay Pacha, o sea, en términos de cinematografía, es, y las tomas, y los paisajes, es, mucho mejor, que es Raiz, no, no puedo recomendar esa película, así que, bueno, será para otra.